Tengo un tema que nombra varias partes de Puerto Rico, y que también es escrito por Listo del Listo y tenemos un tema que es crítica social, que es uno de los merenguitos que está bien bueno. En Arizona? En Arizona... Está chévere ese. Si, ese está muy bueno. También tengo un tema que se llama La Loca. ¡Ah! Eres hito un tema P.E.K.K.A. Exactamente. Pártate un tema. Se van volviendo locas. Ese traje, es de pagarte como todas las cosas que tiene que pagarte. La loca eres tú. Peca, peca, parece y lo es. Dicimos el tema que popularizó a Dani Rivera. Es un cuarto, no se manda. ¡Qué chévere! Dicimos también con su bachata. Mi cuarto es una batola para cantar. La batola es Dani. Por cierto, tía está haciendo frío andar con la bufanda. A cantar así con la barriga. Y la bufanda. Para que la gente diga, coño, esa canción es de Dani. El mismo Dani. Pero no, es Joseph Fonseca. Exacto, es Joseph Fonseca. Y espero el apoyo del pueblo de Puerto Rico y el apoyo de todo el mundo con este disco. Que tenemos mucha fe de llevarlo a los primeros lugares. Y entonces se presenta un Joseph Fonseca más adulto, más maduro. Para mí es el mejor disco que hemos hecho hasta el día de hoy. Un disco muy completo. Muy, muy completo. Y adicional no le podemos quitar los dos merengues. Que es una de las versiones de uno de los temas que ellos... De motoría se titula Tu Cuerpo. Y lo hicimos versión bachata y versión merengue. Ah, ok. Entido. Que tenemos para todos los gustos y para todos los colores. Y los guisos... Fíjate, Joseph es uno de los pocos merengueros y cantantes que... A pesar de la poca difusión de lo que es el merengue como tal, guisa mucho. Sí, gracias a Dios. Nosotros somos bendecidos. Yo no me puedo quejar nunca de... No puedo decir nada, no. Que me veo mal porque no... Gracias a Dios siempre trabajamos. Y no tan solo estamos trabajando aquí. También ahora tenemos la oportunidad de viajar a diferentes sitios. En estos mismos días vamos a estar en República Dominicana. Que en la República Dominicana, pues para mí es un mercado bien importante. Es importantísimo. Seguro. Porque de ahí es que, como dicen, es la mata. Es la mata. Y tengo mucha aceptación. Y gracias a Dios pues voy a ir con todas las orquestas estos días para allá. Posiblemente van a haber dos puertorriqueños y un artista dominicano. ¿Cómo los demás dominicanos ven el puertorriqueño que se ven? Pues mira, al principio no te puedo negar que fue difícil. Fue para el 2002 cuando se pegó aquí mucho, damos una oportunidad. Pues yo me hizo la promoción allá y se me hizo bien difícil. Porque lo primero cuando llegué fue lo primero. Y me dijo, ¿quién tú eres? Y dije, Dios mío. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? En un periódico. Y dije, caramba, pues aquí está difícil. Pero poco a poco, poco a poco. Después luego tuvimos reuniones con todos los medios. Y había en ese momento que aquí el merengue dominicano lo tenían trancado. Que si íbamos a trancar los boricuas. Todo ese rebulo nosotros lo pasamos. Pero no. Explicamos que la radiodifusión, el merengue había perdido la radiodifusión. A nivel internacional. Y llegamos, se comenzó y viajé, viajé. Se hizo mucha promoción. Y con el tema que levanté la mano, que lo hicimos en vivo. Luego, inmediatamente que el tema comenzó a caminar, llevamos el grupo. Entonces le interesó. ¿Por qué? Porque cuando vieron lo que estábamos haciendo en vivo. Con el disco en vivo y todo lo que estábamos trabajando, pues ahí empezaron a aceptarme. Qué chévere. Muy interesante. Ahora pues tengo el reto. De ahí la República Dominicana, pero con Bachata. Entonces entiendo que es más fuerte todavía. Es más fuerte todavía. Más fuerte todavía porque yo soy de los primeros puertorriqueños que vamos a hacer. Estamos haciendo un disco casi completo de Bachata. No, pero... No, pero... Y ahora otra vez... ¿Y quién eres tú? Exactamente. ¿Y quién eres tú? No, ¿y quién tú te crees para hacer Bachata? ¡Ajá! ¡Supredero! ¡Ah! 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 Gracias.